Variante JN.1 causaría preocupación en Asia, dado su avance y sobre todo el riesgo de causar una ola pandémica. ¿Sabía usted que la variante JN.1 estaría también avanzando a través de países asiáticos? ¿Qué es lo que dicen los expertos en relación a esta variante? ¿Qué pasaría con China y con India en relación a COVID-19? ¿Es capaz la variante JN.1 de causar nuevas olas pandémicas? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una publicación a fines de diciembre de 2023, un grupo de expertos analizaría que JN.1 constituye un riesgo sanitario en relación a los países asiáticos, en donde India y China estarían avanzando en número de contagios. ¿Qué es lo que podría pasar en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre JN.1, la variante que avanza, estaría causando preocupación en Asia. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para el 2024, la variante del coronavirus conocida como JN.1 es el nombre que actualmente representa a COVID-19 y que lamentablemente estaría expandiéndose de manera global. Sin embargo, Asia ya estaría reportando incrementos de casos y se teme que se pueda generar una nueva ola pandémica. Según una publicación a finales de diciembre de 2023, se habría registrado que la subvariante de COVID-19, JN.1 descendiente de la variante de Pirola, B.A. 286, habría sido detectada en la India y estaría avanzando en China. China habría detectado el 15 de diciembre 7 infecciones de la subvariante de COVID-19, JN.1. Ello habría indicado la situación que estaría viniendo en el país asiático. Las autoridades de China habrían afirmado que el nivel de prevalencia de JN.1 sería muy bajo en el país. Sin embargo, se negaron a descartar la posibilidad de que esta se convierta en la cepa dominante en China, debido a factores que incluyen los casos importados según el informe. El 13 de diciembre, la subvariante COVID-19, JN.1, habría sido detectada por primera vez en Kerala, según habrían informado reportes de India, y se habría agregado que provocó preocupaciones por el creciente número de casos que se había registrado en el estado del sur. Los últimos datos del consorcio indio de genómicas SARS-CoV-2 confirmaron la presencia de la nueva variante en Kerala. El copresidente del grupo de trabajo COVID-19 de la Asociación Médica Nacional de la India incluso habrían mencionado que JN.1 puede ser un factor que contribuye al reciente aumento de casos COVID-19 que se estaría registrando en la India. Según las estimaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la variante JN.1 ahora representa más de la quinta parte de todos los casos en Estados Unidos. Según el último periodo de informe, los casos JN.1 que involucran las mutaciones representan entre el 15 y 29% de las infecciones COVID-19 que anteriormente solo era el 8%. Aunque esto aún no se ha descubierto con respecto a la gravedad, muchos expertos indican que la fatiga incapacitante puede durar más de 48 horas y los síntomas de la vía respiratoria como el dolor de garganta y tos que estarían presentes. CDC habría indicado que JN.1 podría ser más transmisible y mejor en deslizarse sobre otras variantes sobre todo al poder evadir la respuesta inmunitaria, especialmente con un patrón de enfermedades respiratorias que aumentan en los meses de invierno. Esto puede aumentar ya que la mayoría de personas durante ese tiempo se quedan en casa o visitan amigos y familiares durante vacaciones. La narrativa aquí sería que JN.1 podría ser más contagiosa que otras variantes. La variante JN.1 del coronavirus se considera una subvariante de Omicron VA-286 o Pirola. La Organización Mundial de Salud habría identificado como un linaje descendiente notable de Omicron y agregó que tendría un potencial para transmisibilidad y evasión de respuesta inmunitaria. Recientemente los descendientes de Pirola se han estado extendiendo en países como Estados Unidos, Reino Unido, Islandia, España, Portugal, Países Bajos. Hasta el momento se han detectado ya más de 43 países con esta variante y no se descarta que para finales de enero de 2024 puedan llegar a superar los 100 países. Es muy importante que JN.1 podría impulsar una ola pandémica en Asia. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día tanto China como la India habrían reportado la presencia de la variante JN.1. Esto se habría dado casi a mediados de diciembre de 2023, lo que significa que para el 2024 lamentablemente tanto China como India enfrentarían nuevas olas de contagio. La situación preocupante sería que JN.1 podría impulsar una nueva ola pandémica en la región de Asia y ello motivar y generar nuevas variantes del coronavirus. Tomando en cuenta que China y la India, dado su nivel de población, podría generar nuevas variantes que causen preocupación a nivel global. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos indicarían que la subvariante JN.1 del coronavirus podría impulsar una ola pandémica en Asia. Según una publicación a finales de diciembre de 2023, un grupo de expertos ha identificado que JN.1 estaría impulsando el número de contagios en incremento en Asia. Es muy importante que China el 15 de diciembre habría detectado 7 infecciones de la subvariante COVID-19 JN.1. Las autores de China habrían afirmado que el nivel de prevalencia de JN.1 sería bajo en el país. Sin embargo, no negaron a descartar la posibilidad de que esta variante se convierta en la dominante en China. El 13 de diciembre, la subvariante COVID-19 JN.1 habría sido detectada por primera vez en Kerala de la India, lo cual también habría incrementado el riesgo de nuevas olas pandémicas. JN.1 estaría expandiéndose a nivel global y hoy en día Asia podría ser el futuro epicentro de esta variante, en donde no se descarta que JN.1 vuelva a causar olas pandémicas. Sin embargo, el riesgo mayor sería que pueda promover la presencia de nuevas variantes en estos países. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia o tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. Es muy importante que nosotros estemos atentos a los próximos videos que estaremos publicando. Si usted no está suscrito al canal, los invitamos a que se puedan suscribir en la parte inferior en el botón suscribirse y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Igualmente los invitamos a que ustedes puedan ser miembros del canal. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Hemos escrito dos libros importantes que van a ayudar a conocer sobre temas de salud. El primero sería Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar en los conocimientos para cómo prevenir y hacer un diagnóstico precoz de una enfermedad que lamentablemente afecta a gran parte de la población mundial. Y sobre todo el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Igualmente hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita puede usted comunicarse vía WhatsApp al número 51996831867 y de esta manera acceder a una cita. No olvide compartir la información y sobre todo estar atentos a los próximos videos. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!